¿Cómo puedo tener éxito? Esta pregunta nos la hacemos a menudo, nos preocupa y a veces incluso nos quita el sueño. Sin saber que el éxito ya lo tenemos. Somos optimistas, valientes, solidarios, audaces y soñadores. Y sobre todo innovadores. Porque somos PyME. Hombres y mujeres invencibles en nuestro día a día. Tenaces. Que creemos en el futuro y apostamos por él utilizando la esperanza para vencer el miedo. El presente es nuestro, porque el 80% del empleo lo creamos nosotros. Somos capaces de producir, transformar, crear, vender, gestionar, transportar y construir. Reparamos y restauramos. Y a veces, al frente de nuestra empresa, nos podemos sentir solos, sin apoyos, olvidados y pensamos en abandonar. Pero no vamos a hacerlo. No ahora. No habiendo llegado tan lejos. Creemos en nosotros. En nuestros proyectos. En nuestra comunidad Cepine. Y eso nos hace fuertes. Una comunidad abierta a emprendedores, a luchadores, a todos nosotros.